¡Genial! Simplemente genial Aquí por ejemplo ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video del canal Espero que estén teniendo un gran día En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar una videocámara antigua en una cámara de vigilancia o de seguridad También podremos ver y grabar el video en un celular Antes de continuar con el video les invito a suscribirse al canal active la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video YouTube le notifique y sean de los primeros en verlo Esta es la videocámara antigua que prácticamente en la actualidad ya no se utiliza pero como les comento vamos a sacarle provecho y vamos a utilizarla como cámara de vigilancia o de seguridad Aquí traía una pila para 6 voltios de corriente continua pero yo la voy a alimentar con un voltaje de 12 volts Comentarles que es muy importante que la videocámara cuente con salidas de audio RCA Por estas salidas podremos enviar el video y la imagen directamente a una televisión o a un monitor En este caso vamos a hacer un truco para mandar la imagen y el video directamente a un celular El material que voy a utilizar va a ser una capturadora de video con salida de video y audio USB 2.0 y entradas de audio y video tipo RCA También voy a utilizar un adaptador USB 2.0 a USB tipo C y un celular Antes de armar el sistema de seguridad quiero comentarles que esta capturadora de video tiene una resolución de 720 x 480 a 30 FPS en NTSC y en PAL de 720 a 576 a 25 FPS Bien, lo primero que voy a conectar va a ser la capturadora de video RCA las terminales RCA aquí en las entradas RCA de la videocámara aquí como podemos ver son entradas hembra y estas también son entradas hembra por lo tanto hay que utilizar olvide mencionarles hay que utilizar cables RCA tipo macho por lo tanto hay que conectar el cable RCA del audio que es el negro posteriormente en este caso el rojo va a ser el video que es el amarillo y hay que unirlos a la capturadora el video es el rojo aquí en este caso y aquí es el amarillo vamos a conectar el audio y a continuación voy a conectar el adaptador USB tipo 2.0 a USB tipo C voy a conectarlo aquí en el celular y a continuación voy a conectar la capturadora genial y por último solamente hay que descargar una aplicación para que pueda funcionar correctamente la capturadora para eso vamos a ir a a la Play Store vamos a descargar USB cámara vamos a ponerle y podemos descargarla cualquiera de estas en este caso yo voy a descargar esta USB cámara estándar la vamos a instalar y se va a empezar a descargar y se va a empezar a descargar le vamos a abrir y aceptar le vamos a permitir y solamente me falta conectar lo que es la alimentación de la cámara bien una vez que ya conecte la cámara solamente la enciendo y automáticamente detecta la este la aplicación detecta la imagen de la cámara bien ahí se cerró vamos a abrirla nuevamente bien bien aquí ya está la cámara en funcionamiento y como podemos ver si funciona excelentemente aquí en la aplicación le podemos le podemos dar si full screen para que la pantalla este se vea más amplia ahora por ejemplo si nosotros queremos este tomar una fotografía aquí solamente le damos al símbolo de la cámara si y toma la fotografía en caso de que queramos grabar el vídeo aquí donde está el símbolo de la camarita solamente le picamos ahí y empieza automáticamente a grabar si ahí está grabando el vídeo si queremos parar la grabación solamente le damos stop si y se graba la cámara se graba este lo que se grabó aquí lo mejor de todo es de que con este tipo de cámaras si aparentemente antiguas son antiguas pero este funcionan muy bien y mucho mejor que algunas cámaras modernas por ejemplo lo mejor de todo es que trae zoom si podemos darle zoom aquí en esta función que está aquí aquí y aquí vemos cómo amplía la imagen si si genial como les digo con esta aplicación y este sistema de seguridad podemos tomar fotografías grabar vídeo y darle zoom y darle zoom si a nuestro vídeo aquí por ejemplo trae un falso contacto pero voy a tratar de mover la cámara a ver si no se apaga para darle un zoom este más retirado ahí por ejemplo está el zoom vamos a ampliarlo si y vean todo lo que acerca y lo mejor de todo es de que sin distorsionarse la imagen si vamos a ahí ya este hay un falso contacto se apagó la cámara ahí volví a encender y ahí está el zoom si genial como se fijan este no pierde la la nitidez si de la imagen genial simplemente genial aquí por ejemplo están estas cosas que están aquí que tengo aquí tiene un falso contacto se apaga vuelve a encender maravilloso bien amigos esto sería todo espero que el vídeo haya sido de utilidad comenten compartan el vídeo suscríbanse manita arriba cuídense y hasta la próxima bye